Siguen y siguen los grandes eventos en el AgriCivicCenter en Okichobi Primer paquetazo musical del año, Gran Janipeo Ranchero Domingo 27 de Enero desde las 12 del mediodía Y el grupo que manda en la música norteña ¡Vos te mando! El quemadero de llantas, 500 balazos ¡Vos te mando! Y ahora resulta Los número uno del pasito duranguense, conjunto atardecer El conjunto atardecer Los cuates de Sinaloa Voy a cantar un cuates de Sinaloa Porque te van a dormir con su permiso señores Y los embajadores de Tierra Caliente Además 10 toras ospura dinamita Contados por valientes jinetes mexicanos Preventa desde 25 dólares, muy limitados Contarlos en lugares de costumbre O en tiquetón.com Informes al 954-804-4319 Patrocinado en parte por Sin PIN, la tarjeta del futuro Y el batuero de Lake World